¿Qué es la asignación de Oaxaca y Veracruz? El plan de exploración se aprobó el 4 de enero del 2022 y el otorgamiento del primer periodo adicional de exploración fue el 8 de febrero del 2024. Este fue por un periodo de dos años cuya vigencia es del 29 de marzo del 2024 al 29 de marzo del 2026. La motivación de la modificación al plan de exploración se tiene que fue por el otorgamiento del primer periodo adicional de exploración más la variación en el número de pozos a perforar. El objetivo es la incorporación de recursos hidrocarburos y evaluar el potencial petrolero del área. Esta modificación se advierte técnicamente adecuada, toda vez que la ejecución de las actividades planteadas permitiera generar y acelerar el conocimiento geológico petrolero del subsuelo, generar la evaluación y evaluar el potencial petrolero y maximizar el valor estratégico de esta área. El área se encuentra frente a las costas del estado de Tabasco, en la provincia petrolería de Cuencas del Sureste. El título de la asignación fue otorgado el 28 de agosto del 2019. El primer periodo adicional de exploración duró de cuatro años. Durante este periodo, el asignatario no realizó alguna modificación a su plan. Le fue otorgado el primer periodo adicional de exploración el 15 de mayo del 2023, con un periodo de dos años. Los motivos de la modificación al plan de exploración es el otorgamiento del primer periodo adicional de exploración y la variación de número posa perforar. El objetivo del plan es continuar evaluando el potencial hidrocarburos de los ples del mesozoico a través de diversos estudios exploratorios y la perforación de prospectos exploratorios. Se advierte técnicamente adecuada la modificación al plan de exploración, toda vez que la ejecución de las actividades planteadas permitirá generar y acelerar el conocimiento geológico petrolero del subsuelo, evaluar el potencial petrolero y maximizar el valor estratégico del área de asignación. Esta asignación se encuentra en Tabasco, en Jalpa de Méndez. Tiene un área de 8.10 kilómetros cuadrados. Su vigencia es de 30 años. Es del tipo de exploración y extracción. Los yacimientos productores que se han encontrado son del Mioceno Superior, que son areniscas. La profundidad promedio que se puede decir en las que están todas estas arenas es de 2.713 metros de profundidad. La densidad del aceite que se está extrayendo es de 31 grados API y el tipo de hidrocarburo es aceite negro. La actividad que se está solicitando aprobar para dar continuidad a la actividad es la de los cinco pozos, como se mencionó. También tienen programadas nueve reparaciones menores, que son limpiezas de aparejos de los pozos productores. Y van a continuar tomando información para, de alguna u otra manera, mejorar la caracterización de los yacimientos que les permita dar continuidad, si es posible, a un plan de desarrollo de largo plazo. Vemos viable la aprobación de la modificación de este programa, que se dé continuidad a la producción temprana que están llevando a cabo del campo.